Nació el Redentor, nació, nació, el humilde cuna, nació, nació, para dar al hombre, la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. Nació el Redentor, nació, nació, el humilde cuna, nació, nació, para dar al que te adore, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor al Rey, tu juicio, y tu justicia al que es, hijo de reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá tu pueblo, justamente. Que te adore, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz, era trasera, de mar a mar. Se extenderá su reino, de un extremo al otro, de la tierra. Que te adores, Señor, todos los pueblos. Los reyes de occidente y de las islas, le ofrecerán sus doñes. Ante él se postarán todos los reyes, y todas las naciones. Que te adores, Señor, que te adores, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentre sin amparo. Se piadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Que te adores, Señor, todos los pueblos. Que te adores, Señor, todos los pueblos. Te adores, Señor, todos los pueblos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2. Jesús. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén, y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella, y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y lo mandó a Belén, diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor ¡Feliz año nuevo, hermanos! La Sagrada Familia Como también los niños inocentes, que es como la continuación del evangelio de este día que hemos escuchado, en la que nos lleva a relato de la gran manifestación de Jesús en la sencillez y en la humildad en un pesebre. Tres magos La historia cuenta, bueno, dicen que unos magos de oriente, no se saben si tres, cuatro, seis, que estas personas que son astrólogos se dejaron guiar por el signo de la estrella. Y el gran acontecimiento que queremos recalcar hoy es que la frase hemos venido a adorarlo. Y eso es lo que queremos que ahora en adelante, este año que estamos iniciando, seas tú un verdadero adorador de nuestro Señor Jesucristo. Desde su pequeñez, desde el momento en el cual tú has conocido de él, que en cada acontecimiento, que en cada Eucaristía, ante la adoración ante el Santísimo, ante su presencia, lo adores. Para que no andes adorando otras cosas. A veces dicen, bueno, a mí no me gusta decir esa cosa, pero le dicen la santa muerte, yo no le llamo así. La muerte eso, los cadáveres eso, los esqueletos esos, eso no es motivo de adoración. No es motivo de adoración en otras deidades, sino más bien hoy, de verdad, a Cristo Jesús como tu único Señor y Rey. Y dice que estos hombres de distintos lugares y de distintas culturas, de distintas razas, nos representan a todo el mundo. Por tanto, que todo el mundo adora a nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos escuchado en el Salmo de este día. Algo bien interesante que ellos se dejan guiar, no van por algo desconocido, sino que la luz de esa estrella les va iluminando. Así como ellos dicen, hemos visto su estrella en el oriente, de donde sale el sol. Este nuevo niño que nos ha nacido ha resurgido en ti, para que tú nazcas nuevamente en aquellas cosas que quizás nos habíamos quedado muertos. Por tanto, como les decía, este viaje a los desconocidos tiene un gran significado, que van ya guiados hacia un lugar específico. Pero bien interesante, nos hemos guiado por la estrella, pero la estrella les marcó el Palacio de Herodes. Será algo muy misterioso para que las grandes autoridades políticas de ese tiempo supieran quién había nacido. Porque ellos llegan a un lugar específico donde les marca la estrella. La estrella quizás se desaparece nuevamente, pero les apunta ese lugar. Y ellos, viendo quizás el Palacio de Herodes, viendo los lujos que hay a su alrededor, quizás creyeron que ese Rey había nacido en ese lugar. Y cuando llegan hacia la persona, lamentablemente equivocada, pero quizás por lo de signo de Dios bien ciertos, le dicen dónde está el Rey que nos ha nacido porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. A un Rey le vas a decir eso que ha nacido tu Rey. Es como si en tu casa te dijeran dónde está el jefe de la casa que ha nacido, cuando tú eres el jefe o el líder del hogar o de la familia. Y que te salgan con eso, te vas a sorprender. Entonces se sobresaltaron, dicen. ¿Hubo esa tensión de que están hablando estos? ¿Por qué están diciendo esto? Y empiezan los fariseos y todos a leer lo que decía el gran profeta Isaías, que en la ciudad de David, en Belén, iban a ser el Mesías. Algo bien interesante, Jesús nace en la ciudad en la que fue patria de David, en la cual había recibido la investidura real con la unción dada por Samuel en Belén. Ahora en Belén nace aquel niño que va a recibir la investidura del Espíritu Santo o que ya la tiene porque él nació bajo la acción del Espíritu Santo. Y el desconcierto, vayan por favor. Miren, aquí el engaño también de las grandes autoridades y los engaños de los grandes políticos que a veces duermen a la gente para que tú les aplaudas en los acontecimientos electorales. Hoy varios países en este año van a tener muchos acontecimientos electorales. Van a cambiar de presidente o de su nuevo gabinete, alcaldes. Pero no te dejes engañar porque miran la astucia de Herodes. Vayan a ver y me dicen cuidadosamente qué hay de ese niño para que yo también vaya a adorarlo. La gran mentira de un político que dice que va a ir a adorar a alguien que ni siquiera lo conoce. Y peor, porque no quiere que le quiten el puesto dado. Entonces que nos invita que usemos nuestra inteligencia y que le pidamos al Espíritu Santo poder elegir a nuestros líderes para que no nos engañen, para que no hayan ya Herodes que solo nos engañan, pero después hacen su astucia de la misma rabia, del mismo enojo, de la misma ira. Mandó a matar a todos los niños porque su plan había fracasado. Que esa estrella nos indica ponernos ahora en camino. Esa estrella que es Cristo en tu corazón. No andemos creyendo en cosas de los signos zodiacales, de Leo, Géminis, Tauro, Virgo. A veces ponemos más nuestro enfoque en esas cosas que si yo te pregunto qué signo eres, me vas a decir soy Leo, soy Virgo. Tú eres del signo de Cristo, nada más. Tú no andas identificado con cualquier cosa que te representan las estrellas. No, que esa estrella sea Cristo la cual guíe tu camino. Por tanto, hermanos, que este día también tú le puedas dar al Señor. En la Navidad le pedimos, ¿qué te trajo el niño Jesús? ¿Qué le pediste? No, ahora tú llévale algo. ¿Qué le vas a llevar? Quizás no le llevamos oro, incienso y mierda. Pero mira, llévale también el oro de tus sentimientos, el oro de tus bondades, el oro de tu generosidad. La mirra de tus problemas, la mirra que a veces amarga quizás tus sentimientos, el odio, que ese odio no sea esa mirra que opaque y que duerma tus dolores. El incienso de tu oración, el incienso de tus actos de piedad para que le lleguen a él como signo de que, Señor, aquí estoy. Poco te doy, pero ahora, en el día de la epifanía, de esta manifestación grande que has hecho en mí, en esa humildad del pesebre, no te voy a pedir, sino que te voy a dar lo que tú me pidas. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, dice el Salmo 50. Ánimo, hermanos. Vamos a vivir este gran acontecimiento, la epifanía del Señor. No como cuando los magos llegaron quizás al palacio. No ande buscando a Jesús en grandes cosas, en lujos, en grandes acontecimientos. No, búscalo en la otra dirección, en la sencillez de un pesebre, en la cual esté ese niño acostado y le digas, aquí estoy. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña siempre. Amén. En alegría de Cristo les deseo nuevamente un feliz año. Por favor, escriban sus metas, sus propósitos. Preséntaselos al Señor también como signo de las ofrendas que le vas a regalar este día. Gracias por hacer grande este canal, gracias por sus apoyos y, principalmente, gracias por estar ahí y pasarlo a otras personas que lo necesitan. ¡Feliz Día de Reyes! Y si vas a compartir esa rosca tan tradicional, por favor, también que sea aquel signo de que tú das lo mejor para los que lo necesitan. Y si te tocó el niño, cumple la promesa de dar esos tamales como dice la tradición. Un gran abrazo, se les quiere mucho y a pasarlo bien. Niño lindo, de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Esa tu hermosura, es de tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, de ti me rindo. Niño lindo, de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, de ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. 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 Gracias por ver el video.